hay una ley de polaridades en este mundo y la ley de polaridades es que en un lado tienes lo que llamaríamos orden el orden significa que eres capaz de pensar positivamente y hay pocas preocupaciones porque todo marcha bien hay una estructura en tu vida las cosas salen como esperas y todos querríamos vivir en un mundo ordenado donde todo saliera bien donde todo funciona como debería pero lo que olvidamos es que hay una ley de polaridades no sólo hay orden en este mundo también vendrá periódicamente la otra polaridad que podríamos llamar caos o crisis y no importa cuán cuidadoso seas en tu vida no importa cuánto pensamiento positivo realices en algún momento llegará la otra polaridad de la vida la crisis y la inquietud así como cada día tiene una parte de luz también está la noche que trae oscuridad esta polaridad negativa es necesaria esta oscuridad está fuera de tu zona de confort es en esta zona de crisis donde sucede el verdadero crecimiento personal y lo que podríamos llamar despertar espiritual los aprendizajes no suceden cuando las cosas van bien sino durante las crisis las pérdidas o los periodos donde todo parece escapar a nuestro control tu verdadero carácter despertará cuando exista una ruptura en tu vida aprender a caminar en la fina línea que separa estas dos polaridades nos enseñará a encontrar la paz a sentirnos más completos es en momentos de grandes pérdidas cuando comenzamos a buscar las respuestas más profundas nuestro propósito y nuestro camino cuando aprendemos a transmutar las malas experiencias y convertirlas en algo nuevo en algo que de lugar a otra cosa mejor entonces habremos logrado superar la gran prueba de este mundo que nos toca transitar